Hoy les va a tocar soportar grabar con mi celular porque ya íbamos tan bien, traje mi cámara por supuesto, la cargué y todo y adivinen que no le puse tarjeta de memoria, entonces por supuesto que no puede grabar, pero bueno solamente les voy a grabar este pedacito, ya llegando a la casa le pongo lo demás, ahorita ya no les estoy grabando desde temprano porque ya se está grabando con mi celular Ya saben mi rutina, ya se la saben, como que siento aburrido grabar todos los días lo mismo, despierto, me voy a box, regreso, me baño, me alisto y me voy a comer con mis papás, ahorita apenas salí de comer con mis papás y ahorita es lo primero interesante, el día vine a comprar unas calcetas, lo más interesante, hoy es la posada navideña y con mis amigos y hay intercambio de calcetas, se supone que es una calceta que sea muy de su estilo y si no encontramos una de su estilo que sea navideña, entonces yo compré las dos porque mi amiga a la que me tocó es muy estética, yo quería mandarle a hacer unas calcetas pero se me vino el tiempo encima, ella le encanta BTS, así es ARMY con todo su corazón y quería mandarle eso, sé que su favorito, miren yo no me sé los nombres la neta, pero sé que su favorito es el mayor, el mayor de todos, el que se va a hacer su servicio militar, sé que ese es su favorito y yo pensé en hacerle como unas calcetas largas que tuvieran su cara de ese artista de BTS, pero se me vino el tiempo encima ya cuando di cuenta ya era mañana o sea ya es hoy, entonces ya vine a un lugar de calcetas y compré estas que se me hicieron súper tiernas y aesthetics, vean esta huellita, están lindas, a ver si le quedan porque las veo muy chiquitas, pero estas son navideñas y me encantan estos de arriba que tienen que son como para, como si fueran un sobrecito para ponerlas y ahorita voy a conseguir lo que me falta para la posada, es de traje, o sea cada quien va a traer algo de comida para que no gastemos como en general todos yo mandé a hacer antojitos, algunos, otros van a llevar pambazos, la neta siento que va a haber mucha comida, pero bueno y este, voy a pasar a comprar una piñata y ya, creo que solo falta eso, no hay nada más hola buenas, ¿cuánto cuestan las piñatas? las piñatas hay de 60, hay de 70 y de 50 ¿estas? esas cuestan 70 las de aquí hay pegadas las de piscinas, salgo a 50, salgo a 60 además hay de 60 ah ok, sale ¿cuántas querían? una nada más una, ¿cuál es mucho de todas? yo creo que la verde, por favor ya comenzamos con los invi... o sea, se supone que era de pijama era de pijama Oigan, es que yo no tengo pijamas, o sea, yo duermo encuerada. ¿Tú tampoco trajiste pijamas? La piñata, los dulces, que neta, oigan, estos dulces me costaron 28 pesos. Había una bolsota grandota, así, de 200 pesos, y dije, ay no, 200 pesos en dulces es muy chiste. Y luego vi esta de 28 pesos y dije, ay, pues que están caducados, o sea, porque dije, 28 pesos y vean todos los que trae. Como que no da, pero pues yo los compré, y ya. Mis amigas fueron por otra piñata porque me dijeron que la piñata que compré estaba muy chiquita y según yo estaba gigante. Les juro que yo estaba súper emocionada. ¿Quieres algo que sea al vlog? Que punen a Carla porque no tiene pijama y creamos que todas íbamos a hacer de pijama. Es que no tengo pijama. Miren, ahorita estoy envolviendo el regalo. Le puse cosillas, mira, te voy a enseñar. No, no, no. No es para ti. No importa. Bien. Yo sorprende. O sea, son las calcetas y le agregue estas cositas porque sé que le gustan. La envoltura. Personalizada. Minions. Hicieron ir por otra piñata. Aparte compramos muchos dulces. Yo pensé que iba a haber poquitos. La neta nos pasamos. Cada quien trajo una bolsa así de dulce. De kilo. De kilo. Ajá. Y somos seis kilos de puro dulce. Imagínense. A ver, voy a cerrar esta cosa. ¿Cómo le hago? Un kilo para cada bol. No manches. O sea, yo hasta dije, yo los compro por ustedes porque yo no como dulces. Le voy a decir a la persona que me toque que me regrese este paliar. ¿Cómo se llama esto? La Terence. Sí, porque la reutilizó en todos los regalos. Esta fue la que le di a Sofía Garibay. Cuando le... Y también le dijiste. Sí, le dije. Pero regrésamela. O sea, esto no es la presentación. Es que vean la cantidad de comida que hay. Vean. De pasta, todo lo que hay. Un chocolatotototote. ¿Esto qué es? La cochinita. Compraron kaife. Es que es demasiada comida. Yo compré 30 antojitos. O sea, neta va a sobrar un montón de comida. No. 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 Esta es sus calcetas. Ay. Pero ¿cómo se llama? Mr. Mrs. Ah, Mr. Mrs. A ver las tuyas. ¡Bafa! ¡Claro, güey! ¡Claro! ¡Caremote! ¡Ok! ¡Astétic! ¡Astétic, chica! Y Minions. Aparte, plot twist porque al principio enseñamos la bolsa. ¡Ajá! O sea, es que Lili está obsesionada con los Minions. Sí, obsesionada. Y las mías de peluchito y toda la cosa. ¡Qué bonitas! Tienen antiderrapante, ¿eh? No, 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 no. ¡Ale, dale! ¡No te vas de fin, no! ¡Tenemos que no fiar! ¡No manches! ¡La Lili se rellenó su voz! ¡No, mami, Lili! ¡Suscríbete al canal!